Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo dos excelentes noticias para el anime de Boku y Abba. Antes de comenzar con el vídeo, recuerda que si deseas enterarte de esta y más noticias no solo de este anime sino de muchos más, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Trataré de que haya más vídeos de noticias por semana. Dicho esto, comencemos. Hace unas horas se reveló un nuevo avance para la segunda temporada de Boku no Kokoro no Yabaiyatsu, producido por Cine Animation y programada para estrenarse en el mes de enero del siguiente año. El trailer lo podrán ver en el link que les dejaré en la descripción. También se reveló que el manga corto spin-off de Boku y Abba, titulado Tu Yabas era animado, es una colección de, historias cortas que su autor comparte en su cuenta de Twitter. Creo que son las historias cortas que narre en el vídeo de lo que el anime omitió, es decir los capítulos extras.1 o.5 que suele haber. Por cierto, parte de esta adaptación será proyectada en el evento Boku y Abba. El próximo 10 de diciembre de este año. Si quieren ver ese y más vídeos sobre las diferencias que tuvo el anime, de Boku y Abba con el manga, tienen una lista de reproducción en el canal. Así que como dije antes, al confirmarse su adaptación animada, ya no haré más vídeos sobre lo que omitió en anime, esto para no comerme y hacerles spoiler. Por cierto lo que si no se sabe es la fecha para ambos animes, tampoco se sabe si lo de los capítulos extras será una mi serie de Ovas o algo así. Por lo que atentos al, canal ya que en cualquier momento dan nueva información, suscribirse y activar la campanita para que estén informados. Pero díganme ustedes. ¿Qué les pareció el trailer? ¿Si esperaban que adaptaran los capítulos extra? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos esa ha sido la noticia, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a, este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Killef666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.